hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis todos muy bien bienvenidos un día más a este canal bienvenidos un día más a devil mccry 5 empezamos con la misión la misión con la misión número 13 que es el de la mala suerte se supone en esta estábamos ya reunidos los tres y hemos decidido continuar el viaje con vi a ver vi a quien nos enfrentamos plus a cien vale ya vamos al gigante vale y nos lo arreglamos rapidísimo es por eso me gusta vi que no tardamos nada con él y luego es que es el único que tiene skate vale 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 nos los vamos cargando vale ya estaría todo otra agujera más vale no queda otra salida así que vamos a lanzarnos vale 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 destrozamos esto para que no salgan más vale y pedimos ayuda a nuestro de rock es impresionante el poder de vi como destroza todo vale vale queda algo más vale eso y ahora vemos lo que es vale más vida vale nos curamos otra vez por este agujero vale no hacemos mejoras seguimos bajando vale 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 nos ha hecho daño ahí ya vamos a the rock vale 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 vamos a por este que nos ha molestado bastante y el otro también ya está no molestará más de rock otra vez de rock otra vez tratamos esto para que no salgan más demonios y esta también aquí vale 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 Vale, esta sí que ha gozado más. Vale, ya vamos. ¿Por qué siguen saliendo más y más? Vale, uno, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Vale. Vale, vamos a ver. Vale, destrazamos esta también. Vale. Esto se va a secar y ya. Ya podemos bajar al siguiente nivel. Vale. ¿Estamos todos o qué? Vale, acabamos con éxito esta misión. Y misión número 14, punto divergente V. No, 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 no. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir antes de perder. completamente vale vamos a parar aquí y dejamos la misión número 14 para un próximo vídeo muchas gracias por seguir viendo este juego no sé ni cuántas misiones quedan tampoco me importaría si quedan muchas más porque la verdad que está siendo bastante interesante muchas gracias a todos me gustaría que para cualquier cosa pues dejen sus comentarios o se suscriban si les interesa la temática o los demás vídeos que estoy haciendo sin más dilaciones pues me gustaría invitarles a suscribirse un placer también de ver que esto está creciendo y nada a continuar hasta luego